Pero vamos entonces a lo que viene ahora, inmediato. La conferencia se llama Edge Cloud Computing y va a estar dada por Héctor Cabrera, que es director ejecutivo de Loki Guatemala. Héctor cuenta con más de 25 años de experiencia en TI, en verticales diversas como BPO, educación, retail y construcción. Su amplia experiencia técnica y administrativa y comercial en áreas específicas de TI como software, consultoría y telecomunicaciones, hacen que esté familiarizado con el know-how de TI y consciente de lo que las nuevas tecnologías pueden innovar. Héctor, bienvenido. Éxitos en la ponencia y gracias por darle internet a todos los que están aquí conectados. Gracias. 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 Bueno, muy buenas tardes a todos. Voy antes del coffee break, así que vamos a tratar de hacer esto lo más rápido posible para que se enteren de cómo está la situación aquí. Creo que todos los que presentamos a colegas, a personas de TI, siempre pensamos cómo hacer bounding, cómo ponerse en los zapatos de las personas que nos están escuchando. Y yo creo que este escenario les ha pasado a todos, el presupuesto del departamento de TI antes y después de una brecha de seguridad, de falla de información, etc. Siempre es diferente. Siempre. Yo creo que todos hemos estado ahí. Pero, hoy venimos a hablar de data center. Así que, ¿qué es exactamente lo que diferencia al cloud, del edge cloud? Hay una diferencia. Y básicamente la diferencia se resume a la latencia, a la cantidad de tiempo que tarda en respondernos el lugar donde se hace el cómputo, el procesamiento de datos. Hoy día creo que todos estamos de acuerdo en que el cloud ha resuelto nuestras vidas en el sentido de que podemos dimensionar de forma diferente servidores, capacidades, almacenamientos, etc. Eso ya lo tenemos claro. Tenemos claro todos que deberíamos de ir a la nube, pero ¿qué tipo de nube? Y les repito, el edge cloud computing lo que hace diferente es poner al que resuelve, al que hace el cómputo, más cerca de las personas que necesitan, de los usuarios que necesitan la información. Eso es básicamente lo que lo resume. Y esta lámina lo explica muy bien. El edge cloud computing hace el cómputo, procesa los datos y la computación a nivel muy cercano a la capa del usuario que los consume. Y el cloud computing, pues está ahí arriba en la nube. Son las nubes públicas que nos contestan a 30, 50, 100, 200 milisegundos y que no pasa nada. No importa si los datos nos contestan más tarde. En general, el crecimiento del edge ha venido despegando en los últimos cuatro años y medio, cinco años, a un punto en que ahorita el promedio a nivel mundial es el 20%. En Latinoamérica estamos cerca del 21%, pero en general estamos arriba del 20% de adopción o de uso del edge cloud computing. Cada vez más vamos a encontrar personas que están interesadas en usar el edge cloud computing. Pero, ¿por qué? Ese es el mercado por región y ese es el estimado para 2025 del uso del edge cloud computing. ¿Cuáles son las expectativas? ¿En dónde? ¿En dónde radica la diferencia? ¿Qué es lo que puedo usar? Y hay algunas aplicaciones como inteligencia artificial, chatbots, automóviles inteligentes que se manejan solos, IoT, sensores que cierran una llave o abren una llave. Todo ese tipo de aplicaciones que hoy tenemos, funcionarían mejor o funcionan mejor si el servidor que las procesa responde más cerca, responde más rápido. Cada vez más hay aplicaciones que son sensibles a la latencia, que si me contesta el servidor después de 20 milisegundos me da un timeout. Entonces, ese tipo de aplicaciones que sí son sensibles a la latencia, funcionan mejor en un edge cloud. Para resumirlo, yo lo que hago es traer el data center, al que todos estamos acostumbrados, y en lugar de ponerlo ahí arriba en una ubicación en West Virginia, Ohio, por ahí, lo ponemos cerca del usuario. ¿Pero qué tan cerca? Lo ideal es en la misma ciudad, contestando con latencias menores a 5 milisegundos. 5 milisegundos debería ser el máximo aconsejable de latencia para un data center edge. Ese es el límite, 5 milisegundos. Ahora, ¿para qué nos sirve? Era lo que hablábamos. Podemos hacer aplicaciones de IoT en Smart Cities, podemos hablar de aplicaciones para el sector financiero, para la manufactura. Alguien me estaba comentando de una aplicación interesante que cierra y abre la llave de carga de silos que cargan camiones. Es un sensor, simplemente es un sensor, que detecta cuando el camión se termina de llenar y cierra la llave de paso. No hay intervención, es exacta la cantidad de carga que le pone. Pero si el sensor se tarda 5, 10, 20, 50 milisegundos y no cierra la llave, el camión puede ir con sobrepeso. Ese tipo de aplicaciones que son, le repito, cada vez más sensibles a la latencia, son las que necesitamos que nos contesten muy rápido, que nos contesten aquí cerquita. Ahora, ¿en qué nos ayuda? Obviamente disminuye los costos de la red. Si yo tengo mis datos en un datacenter en algún lugar de Estados Unidos, yo tengo que pagar internet para ir a traer esos datos. Si ese datacenter, en lugar de estar allá, mi computación está cerca, yo solo tengo que pagar el transporte de datos para ir al datacenter y regresar. No solo es más rápido, también es más barato. Obviamente los anchos de banda son diferentes. No es lo mismo contratar un transporte de internet a algún lugar después de Navidad de las Américas, que contratar transporte de datos locales. Los anchos de banda son diferentes. Yo puedo traficar a 10 gigas, a 40 gigas, a 100 gigas si se pudiera. Reduce las demoras en la transmisión, pues eso es obvio. Primero, limita la cantidad de errores en el servicio. Muchísimas aplicaciones hoy encadenan datos uno detrás de otro en transmisiones tipo Unicast, digamos. Y cuando los datos llegan a través de internet, llegan con la data partida. Al final, el servidor del otro lado te contesta que hay un error en el procesamiento de los datos. Eso no sucede cuando se mandan tan cerquita los datos. Y obviamente, la transferencia de datos confidenciales es muchísimo más segura, porque en muchos de los casos, yo ni siquiera tengo que salir a una nube. Puedo usar un hilo de fibra propio, oscura, o un transporte de datos encriptado, que voy aquí cerca y no necesito nada más. Mi información se mantiene segura. Además, nos permite hablar de este concepto tan etéreo, que es la nube híbrida. Hoy, todos sabemos que las nubes públicas son las nubes que existen, que son públicas para todo el mundo. Google Cloud, Amazon Web Services, Microsoft Azure, que funcionan bastante bien, de hecho. Pero, cuando tenemos una mezcla, yo puedo poner los datos sensibles a la latencia, en un datacenter local, Edge, y el resto de datos, ponerlo en un datacenter público. Entonces, los datos que no son de consulta inmediata, yo los puedo tener ahí arriba. Los datos que son de consulta inmediata, que yo necesito la cercanía y la velocidad de respuesta, los pongo en un datacenter Edge. Y eso, generalmente los datacenter Edge funcionan como nubes privadas. Eso es lo que hoy día se conoce como una nube híbrida. Yo tengo una parte de mi data en una nube privada y parte de mi data en una nube pública. Y bueno, en general, el servicio de los datacenter Edge se resume en eso. Nos hace fácil la vida. Muchas personas equivocan el término y dicen, bueno, los datacenter Edge es el tamaño. No son hiperscala de datacenter, no tienen 600, 800 gabinetes, no consumen 2, 3, 5 megavatios, sino consumen poquito y son pequeñitos. Hoy ya no es una limitante el tamaño. Hoy encontramos datacenter Edge, grandes consumidores de energía de 1, 2, 3 megavatios, y ya con capacidad de 500, 600 gabinetes. Pero son Edge porque tienen conectividad local que le permite al cliente ir cerquita. Entonces, no es el tamaño lo que define al Edge. Es la cercanía, la velocidad de respuesta, la latencia. Entonces, eso es básicamente. No los quiero retener más. Yo sé que todos queremos ir a tomar cafecito. Así es que, muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos unas pocas preguntitas y dado que nos regalaste 6 minutos de tu tiempo, vamos a tratar de responderlas. La primera de Edwin dice, ¿cuál es la mayor ventaja del Edge Computing para alojar nuestro ERP? Primero, evita la corrupción de los datos. En segundo, la respuesta es mucho más rápida. En general, los datacenter Edge, cuando ponemos aplicaciones de ERP, funcionan básicamente como que si el servidor estuviera on-premises en la empresa. Entonces, te contesta a 1, 2, 3 milisegundos. Básicamente, es una red LAN. Entonces, la velocidad de respuesta es increíblemente mayor. Es básicamente como que el servidor estuviera físicamente en la empresa. ¿Se necesita 5G para que el Edge Computing sea exitoso o con las velocidades actuales igual es eficiente y útil? En el interior, sí. En las ciudades, no. En las ciudades, creo que la mejor forma de conectar a las empresas con sus datos es a través de fibra. No hay una mejor forma de transmisión que esa. Pero, en territorios que cuesta cubrir, donde hay montañas, donde no hay capacidad de internet ahorita, necesitamos más capacidad de transmisión de datos inalámprica. Entonces, allí sí necesitamos 5G al menos para poder transmitir. Última. ¿Quién en Guatemala está usando Edge Cloud en el país? ¿Y en qué departamentos o municipios? Pues, valga la publicidad, nosotros tenemos un datacenter Edge aquí en la ciudad capital, en zona 13. Tiene 12 gabinetes la primera fase y tenemos algunos clientes ya que están empezando a migrarse. Y es el único dato que yo conozco de un datacenter que realmente te contesta a un milisegundo. En general, en algunas oportunidades, hay colocation que uno va a poner su servidor, te dan una IP pública, y entonces al final, aunque estás cerquita, tienes tu computadora aquí, tu servidor aquí, pero como vas por pública, vas a resolver un DNS autoritativo, entonces vas a dar una vuelta a Miami, aunque tu servidor esté a la par. Entonces, lo mejor para este tipo de aplicaciones es conectarse a través de privada. En general, es el único ejemplo que yo conozco, que yo conozco, probablemente hay muchos más, pero que yo conozco es este tipo. Muy bien, muchísimas gracias, Héctor. Muchas gracias. Un aplauso para él. ¡Suscríbete al canal!